El Trapiche Tour es una empresa familiar, donde vamos a ver tres procesos, el proceso del café, el proceso de la caña de azúcar y el proceso del cacao. Entonces hacemos un recorrido por la finca, donde vamos a ver las plantaciones, se empieza con la plantación de la caña de azúcar, puede almacenar un 75% agua o un 25% azúcar. Es por eso que muchas de las grandes plantaciones de caña de azúcar se encuentran en lugares más bajos. Luego empezamos a ver lo que es la plantación del café, entramos a un lugar donde están todas las máquinas para ver todo lo que es el proceso del café, de ahí pasamos a una casa donde se ve todo lo que es la elaboración del proceso del cacao de la forma artesanal para hacer los chocolates y de ahí llegamos al Trapiche, donde vemos una molienda, vemos los Trapiches con huelles y hacemos el sobado, que es un dulce tradicional de Costa Rica. De ahí vamos a la casa donde hacemos todas las degustaciones, tanto del café, de la caña de azúcar como del cacao. Los invitamos al Trapiche Tour a que nos visiten, a que vengan y disfruten un tiempo con nosotros y aprendan de nuestra cultura. Nuestros horarios son 10 de la mañana, 1 de la tarde y 3 de la tarde. Los esperamos.